Bueno, pues la nueva norma garantizará la continuidad de nuestra institución y marca una línea que debemos de seguir para consolidar su funcionamiento. En esta línea está fundamentalmente la financiación que llegará por vía de los planes de competitividad y también la internacionalización del gobierno por la gestión de los fondos europeos y por todos los servicios que en la actualidad estamos ofreciendo a las empresas de la provincia.